No, mirá, pobre, suerte, suerte, pobre, che, mirá, mirá lo que es esto, pero esto el humano lo hizo, che, el calor, mirá, Dios mío, por favor, mirá, Ay, Dios, se me quiza la piel No, mirá Mirá, Dios mío Que yo me dejo, por favor Mirá, cómo está cremoso No mames No mames Por Dios, mirá Ay, Dios mío Mirá No, no puede ser